Un proyector de diapositivas con una lente de focal f' igual a 15 centímetros proyecta una imagen sobre una pantalla que está a una distancia de s' igual a 4 metros de la lente. ¿A qué distancia de la base habría que colocar la diapositiva? Si d' igual a 35 milímetros, es decir, el tamaño de la diapositiva es 3,5 centímetros. ¿Cuánto vale el aumento? ¿Qué tamaño tendrá la imagen? Vean... Miren que aquí está la lente, la S' es grande, que son los cuatro metros, y la S es la distancia a la que se hace. La S es la distancia a la que se encuentra la diapositiva de la lente, dice que la distancia focal vale 15 centímetros, los cuatro metros los vamos a poner, son 400 centímetros, todas las mismas unidades, como ya la focal viene en 15 centímetros, positivo porque es convergente, 1 partido por 15 es igual a 1 partido por S, 1 partido por 400, más 1 partido por S', que es la distancia de la pantalla, aquí estaría la pantalla, y aquí estaría el objeto. La diapositiva es invertida, para que se vea derecho, pues 1 partido por S', va a ser 1 partido por 15, menos 1 partido por 400. Para que se vea derecho, se vea derecho, el objeto de la chaatica, y el objeto de la s¿, que se vea derecho, a ser 1 partido por 4, menos 1 dividido por 1 dividido por S, La imagen será invertida, por eso en la diapositiva hay que colocarla invertida, y va a ser con un aumento mucho mayor, con un aumento mucho mayor. Si la diapositiva vale 35 milímetros, el aumento es negativo, 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 es negativo. Si la diapositiva no tiene dimensiones, es negativo, es negativo. El aumento no tiene dimensiones porque si son centímetros con centímetros se va el número 26.7, aumenta 26 veces e invierte la imagen. El tamaño de la diapositiva será menos 26,7 por los 35 milímetros, que son 3,5 centímetros y el tamaño va a salir exactamente menos 93,3 centímetros. Por último, si quieren dibujar el diagrama de rayos, el diagrama de rayos siempre tiene que estar de acuerdo con los cálculos, no puede ser diferente. Si yo pinto el eje óptico, coloco la lente del petróleo de diapositivas, que tiene una focal de 15 centímetros. El objeto de la diapositiva se coloca a 15,6 centímetros, muy cerca de la focal para que se amplifique. Recuerda confirmar el esquema de pertinentes ev acá язывare solores. Empezados de esto, el eje óptico tiene que 10,5,3 centímetros, resaltar elouch o ombros y más grس de dilubiones. Alien Monitoring es bastante verde y no pueden indicator energías. Y no puede ser un impacto fenómeno en aquello celular. O sea, el equipo se hace mucha diminución para que la desplaza del pequeño encendiese el eje óptico. Los rayos que van por el centro de la lente no se desvían, se van a cortar, pero se van a cortar muy alejadamente y aquí va a ser la imagen, esto es más o menos a escala, más o menos, esto serán los 93 centímetros de tamaño, esto serán, pues, 93 centímetros con 3 centímetros. Esto es más o menos el funcionamiento del proyector de diapositiva. Bueno.